Primer bloque del programa y en esta oportunidad para hablar de minería, específicamente de un emprendimiento de litio que se desarrolla en el salar de Cauchari. Es por eso que tenemos la presencia del licenciado Franco Miñaco, el expresidente de la empresa Exar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Franco, y muchas gracias por estar presente en 30 Denarios. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación a 30 Denarios nuevamente. Bueno, hablar del emprendimiento de litio no solo genera muchas expectativas en la provincia, sino también en lo que es las relaciones con las comunidades, el desarrollo de proveedores locales y todo este derrame socioeconómico que significa para Jujuy. Comentanos un poco cómo se viene avanzando en el emprendimiento. Sí, como te he comentado anteriormente en otros programas, seguimos desarrollando nuestros programas de proveedores locales. Hemos realizado una reunión en el Hotel Altos de la Viña hace cerca de dos meses, dos meses y medio, donde hicimos un lanzamiento del proyecto hacia los proveedores locales y bueno, donde se generó una página web, donde tenemos un sistema donde los proveedores pueden dar de alta la información, tanto antecedentes de obras similares como antecedentes financieros y también antecedentes en el caso de empresas que brindan servicio. Les pedimos antecedentes sobre todo en el tema de trabajo con seguridad y en todo lo que atañe a la relación con las personas del proyecto. Ahora, haciendo una evaluación o un monitoreo de los proveedores locales, ¿realmente están preparados, tienen condiciones, son competitivos, se está planificando un desarrollo también a mediano, a corto y a largo plazo de las exigencias que tiene el emprendimiento minero? Sí, estamos tratando de acompañar algunos procesos, porque hay, obviamente, en la etapa de construcción, hay paquetes de obras que son realmente importantes, de una suma de millones de dólares considerables y por ahí una empresa, una pyme sola no puede realizar la obra, entonces lo que estamos proponiendo es que se puedan asociar y hacer algunas UTEs para poder presentarse a cotizar estos trabajos. Obviamente, tiene una gran exigencia en todo el tema de seguridad y en la calidad del producto y también, obviamente, en el precio final. Bueno, a todo esto, ¿qué papel está jugando CASEMI, que es la Cámara de Servicios Mineros, con los proveedores y, lógicamente, con las relaciones con ustedes que están generando el emprendimiento? Bueno, CASEMI ha participado en esta convocatoria, en la reunión del Alto de la Viña, invitando a todos sus socios, pero también no nos hemos quedado solamente con los socios de CASEMI, sino también a través del Ministerio de Producción y la Secretaría de Industria. Hemos pedido también los listados de las empresas proveedoras que están trabajando en la provincia para que también puedan participar. Bueno, ahora, hace pocos días, han tenido también una firma de convenio, de cooperación mutua con la Universidad Nacional de Jujuy y considerando también que hace pocos días se inauguró el Centro Tecnológico de Litio. Sí, justamente hemos firmado con la Universidad Nacional de Jujuy, con el rector, un convenio marco que ya lo teníamos firmado anteriormente, pero bueno, había cumplido su lapso de vigencia y lo hemos renovado. Y, bueno, en el marco este para trabajar la cooperación entre empresa y universidad, nos estamos trabajando en algunas líneas de pasantías dentro de la empresa, también algunos proyectos de tesis que tienen algunos estudiantes ya, tesis doctorales dentro de la universidad, y bueno, necesitábamos un marco general para poder avanzar en estas líneas. Y también, bueno, la idea es poder, a ver si podemos hacer algo en conjunto en todo lo que tiene Ataña al Centro de Investigación del Instituto de Litio, ¿no? Bueno, estos son los aspectos que normalmente no se conocen, no se conocen poco, que muchos alumnos jujeños que están culminando sus estudios, sus trabajos de tesis, tengan una aplicación concreta, directa, con lo que es la economía que nosotros vivimos en el día a día. Esto, la verdad, que es para elogiar el nivel de empatía tanto de la universidad como de ustedes como empresa de darle la oportunidad a estos jóvenes estudiantes que son los futuros profesionales que van a tener y que van a desarrollar su actividad en la provincia de Jujuy. Sí, creo que es fundamental trabajar de manera conjunta con la universidad, con las tecnicaturas y con todo lo que tenga que ver con el ámbito de capacitación en la provincia. Porque, bueno, también los profesionales que están por salir de la universidad, es importante que, bueno, que vean lo que es el mundo real, un poco también que vean hacia dónde orientan sus carreras, que es muy importante que vean lo que se puede realizar como profesional dentro de la provincia. Bueno, creo que la actividad minera creo que es un área que está en franco crecimiento entonces me parece importante tener estos nexos entre el ámbito académico y el ámbito privado de las empresas. Bueno, otra de las cosas que normalmente nos gusta poder dar a conocer es cómo ustedes también se van posicionando como el nuevo emprendimiento que ya están próximos a generar y a firmar un proceso ya de explotación del emprendimiento. Sí, estamos muy cerquita de arrancar con la construcción. Estamos terminando de definir los permisos ambientales y, bueno, está prevista arrancar la construcción cerca de noviembre, diciembre con una inversión de cerca de los 430 millones de dólares más impuestos en el lapsus de dos años de construcción. Así que, bueno, esperamos realmente con ansias a que llegue este momento de que hemos venido trabajando tanto tiempo y preparándonos para esta etapa y, bueno, creo que es un impacto muy importante para la provincia y la región. Bueno, Franco, ¿qué te parece si vamos a una pausa y tras la misma vamos a seguir hablando de minería pero en esta oportunidad vamos a darle ese perfil que también tenés como presidente de la Cámara Minera de Jujuy? Con mucho gusto, no hay problema. La pausa. ¡Gracias!